hola hola amigos nuevamente un vídeo más con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar lo que es este control remoto tipo k on para una marca de televisor simple para esta marca de televisor tengo varios códigos así que vamos a iniciar presionando la tecla tv y ok al mismo tiempo que ha encendido esta luz ingresamos el primer código 10 3 15 y presionamos la tecla ok automáticamente ya que ha configurado lo que es este control remoto si tienen esta otra referencia hacemos el mismo procedimiento ingresamos el mismo código el funcionamiento es igual hecho esto hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor desde la tecla tv y probamos el volumen si no funciona pasamos al segundo código volvemos a presionar la tecla tv y ok al mismo tiempo queda encendida esta luz ingresamos el código 10 8 49 y presionamos la tecla ok nuevamente hacemos la prueba del encendido y apagado del televisor y volumen si no les funciona les dejo en pantalla el resto de códigos con los que pueden ir probando uno a uno hasta que les funcione su control remoto no olviden amigos que para el encendido y apagado del decodificador debemos presionar la tecla STB por último no olviden amigos que este vídeo fue creado por mil reproducciones nos vemos en una próxima